¡Viva el caballo! Voy carotando en mi caballo Por valles y campo abierto Por el cañón del Colorado Y algún que otro desierto ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! No uso pistola No uso rifles Y mi única recompensa Es ver que todos sonríen Y respetan lo que piensas ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Yo soy amigo Soy amigo De la gente De la gente Me llaman el justiciero Justiciero Y soy un pelín revoltoso Revoltoso Y otro pelín ¡Soy llanero! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre, coño! ¡Arre, coño! ¡Vamos a hacer索 ¡Guau! ¡Arre, coño! ¡Arre, coño! ¡Gracias!